Ahora me piden por favor que suba Arena Blanca Mar Azul de Albano con Romina Power Me miro desde mi rincón Encontramos toda la razón Morena como un cepolón Arena Blanca Mar Azul de la luz mirando el saludo Dando fuertes de descubrir No es que mi vida vive en mí ni sé Si quieres, quieres aquí No es que mi vida vive en mí ni sé Si quieres, quieres aquí Va a poner para nunca vivir No es que mi vida vive en mí ni sé Si quieres, quieres aquí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!